¡Aquí no te vayas, señor! ¡Aquí no te vayas, señor! ¡Así lo bailamos! ¡Ya está bailando el chapudín con el rato! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Aquí no te vayas, señor! ¡Vamos rentando los pasitos medio metro! Vamos a bailarla 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 Taca, 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 t ¡Eh, eh, eh! ¡Mirá nomás! ¡Vamos a ponerle sabor, señores! ¡Vamos a bailarla! ¡Así lo bailamos! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ahí fue el paso del caballito Chalobrina! ¡El paso del caballito Chalobrina! ¡Ah, Chalobrina! ¡Vamos a bailarla! ¡Sabroso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Virá nomás! ¡Sabroso! ¡Ya llegamos! ¡Así lo bailamos! ¡Ahí está el famoso chaputín, el grico, para bailar con toda la gente que quiera, como ya nos envía de hoy! ¡Así es que es! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Órale! ¡Vamos a bailarla! 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 ¡Vamos a Póngale su voz, ya llegamos Póngale su voz, póngale su voz Se va allá, va allá, va allá Se me conecta, taca, 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 taca Póngale su voz, ya llegamos